Hoy presentamos Aventura Submarina Compañía de Salvamentos de Oliva Olivo Ay Oliva, ahora que ya estamos aquí solos, ¿por qué no me dices cuál es el misterio? Shhhhhh ¿Qué? Este mapa secreto nos llevará hasta un tesoro hundido ¿Eh? ¿Tesoro hundido? Mira, en la caja de seguridad de un barco hay una caja fuerte con un valioso tesoro Solo hay que seguir esta ruta Y una X marca el lugar ¿Qué? ¡Eso está bien, Oliva! ¡Tiburón! ¡Oh! Préstamos condiciones fáciles Tienes un ejemplo Pero eso no se puede ganar No se puede ganar Pero no es un buen día No, 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 no No, no... Tengo que deshacerme desentrometido. ¿Qué les parece? Una verdadera sirena. Esto es increíble. No, 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 tranquilízate. No, 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 señora, no me provoque. No, 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 tranquilízate. No, no, tranquilízate. No, no, tranquilízate. Correcto. Oh, I'll soon be a lady and mix with a vest when Popeye comes up with a treasure chest. Ah, algo muy extraño está sucediendo aquí. Es esa rata de nuevo. Ah, este cuarto está muy raro. Es el naufragio más misterioso que he visto. ¡Popeye! Dime, ¿dónde está el tesoro? Ah, lo encontraré o dejaré de llamarme Popeye. ¡Popeye! Ah, hasta luego, Bobo. Vuelve aquí, ladrón. Gracias, muñeca. ¡Un monstruo amarillo! ¡Azumille! ¡Azumille! ¡Viene salvado! ¡Cierra la boca! ¡Largo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!